y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno mis hermanos como recordarán acabamos de subir un vídeo hace un momento hablando de los nuevos rostros del guadalajara que podemos darnos cuenta aparecen por la última actualización de plantillas pero se acaba de filtrar bueno no filtrar acaban de revelar mejor dicho ya la lista completa con los nuevos jugadores que tendrán rostro licenciado y hay algo que llama muchísimo la atención mis amigos y es que el cruz azul también tiene jugadores o mejor dicho hay jugadores que estuvieron en el cruz azul y les van a añadir su rostro de qué jugadores estamos hablando de el piojo alvarado yo de hecho con este jugador dudé muchísimo porque pues aparece obviamente en la lista de jugadores del guadalajara que les van a añadir rostro pero me llamó la atención que pues yo sabía que a estos jugadores de chivas los habían escaneado desde antes de los juegos olímpicos entonces el piojito alvarado todavía no aparecía con el guadalajara pero investigando ya viendo la lista completa de jugadores hay otros jugadores que estuvieron en cruz azul y que les van a añadir su rostro con el update número 7 que bueno ahorita ya estaremos hablando al respecto de este update porque esports pues ya sacó la nota completa con lo que va a venir y bueno añadidos a estos pues también está Paul Fernández que actualmente está en Boca Juniors entonces tenemos tres jugadores que pasaron por cruz azul y que les van a añadir su rostro chicos creo que nadie de aquí es tonto nos podemos dar cuenta que a estos jugadores obviamente los escanearon cuando se encontraban en la máquina cementera del cruz azul por lo cual es un hecho que van a añadir más rostros licenciados de estos jugadores pero algo que también me llama bastante la atención es que esports no ha confirmado ninguna alianza ni ha comentado nada al respecto por ahí tuve otra teoría de que tal vez a estos jugadores los escanearon cuando fue el torneo de la liga MX All Stars contra la MLS pero no recuerdo si los tres jugadores estuvieron en ese evento el sé que el cabecita sí estuvo pero de los otros dos no recuerdo así que bueno también podría ser una teoría no que tengo pero todo apunta a que escanearon a todo el cruz azul y es por eso que van a añadir los rostros licenciados de estos jugadores entonces mis hermanos vamos a ver lo que ha puesto esports en el comunicado del update número 7 por cierto chicos antes de que se me olvide y pasemos a leer el update también le añadieron un rostro a un jugador de Pumas y también a Barragán se lo van a añadir que bueno lo habían escaneado cuando se encontraba en Pumas estamos hablando de este jugador Miguel pero no quiere decir que escanearon nuevamente a los jugadores de Pumas sino que este ya lo habían escaneado cuando les añadieron sus rostros a todos los jugadores de Pumas en su momento si no mal recuerdo fue FIFA 20 donde le añadieron a América y Pumas rostros bueno pues a este jugador se lo habían escaneado en ese momento así que no mis hermanos de Pumas desgraciadamente no les van a añadir nuevos rostros de momento a jugadores de esta institución así que bueno ahora sí vamos a leer el nuevo comunicado bueno mis cracks ya nos encontramos aquí en Twitter por cierto de rápido los quería mantener al tanto de los que están interesados con el tema de Querétaro la desafiliación y demás cosas y es que bueno hace unos momentos sacó algunas notas David Medrano de Tebasteca donde puso lo siguiente con el paso de las horas ganan adeptos entre los dueños el cambiar la desafiliación por un veto indefinido entonces ya parece que Querétaro está consiguiendo los votos necesarios para que no lo echen de la Liga MX comenta que Celaya, Irapuato y Toluca son algunas de las sedes alternativas donde estaría jugando el Querétaro igualmente ponen que la propuesta de Gallos es que entrenen en Querétaro y jueguen en otra ciudad a puerta cerrada el tiempo del veto que comentan sería por un año o sea el Querétaro ya no lo desafiliarían sino que por un año estarían jugando en un estadio alternativo y sin público igualmente puso David Medrano hace unos momentos la fecha 11 de la Liga MX arranca mañana todos los partidos serán a puerta cerrada no perdón de la Liga de Expansión serán a puerta cerrada y la fecha 10 de la Liga MX iniciará el viernes con acceso a a aficionados en todos los estadios no sé chicos me gustaría saber su opinión al respecto pero bueno vamos a ver el comunicado de eSports que acaba de sacar hace unos momentos igualmente ahorita estaremos viendo la lista completa que subió Nonoloco con todos los rostros licenciados donde pues vienen obviamente los de Chivas los de los jugadores que pasaron por Cruz Azul y algunos otros en Europa y demás cosas así que vamos a ver qué dicen estas nuevas notas con relación al nuevo parche por supuesto que lo vamos a traducir porque mi inglés lo dejé en otro lado entonces pues no lo entiendo de momento dice la última actualización del título pronto estará disponible en PC, Steam y Origin de FIFA 22 e incluirá los siguientes cambios en jugabilidad se agregó una nueva animación de skill que ocurre cuando se realiza un heel chop en diagonal detrás del ángulo de la cara del portador de la pelota e igualmente dice General Audiovisual hizo los siguientes cambios se actualizaron algunos retratos de jugadores no sé si esto significa lo de los rostros porque normalmente cuando meten nuevos rostros hablan eso ¿no? de que se añadirán no sé 30 nuevos rostros 40 nuevos rostros pero aquí nada más dice que se actualizaron algunos retratos de jugadores esperemos que se refieran a los rostros completos y como son bastantes pues nos animaron a ponerlos todos dice el audio de EA Tracks podría reproducirse sobre los videos bueno eso también tiene que ver con el audio así que bueno como tal si dice si habla de nuevos retratos de jugadores vuelvo a repetir espero que se refiera a los nuevos rostros esto quiere decir que mañana estarían llegando para PC los nuevos rostros del Guadalajara y demás o puede también existir la posibilidad de que no metan rostros con este update y que hasta la próxima semana saquen el parche 7.1 donde me imagino pues ya añadirían los nuevos rostros y tal vez los equipos que iban a borrar de la liga rusa y demás cosas es lo que yo entiendo de momento con este comunicado de eSports así que bueno por último vamos a ver mis hermanos la lista completa que ha compartido Nonoloco con los nuevos rostros licenciados por ejemplo aquí en pantalla pues ya se las estoy poniendo Mirante del Milan Borja del Alcorcón el Cabecita Rodríguez por supuesto Gonzalo Randón por ahí tenemos a un jugador del Bayer Leverkusen a Paul Fernández que estuvo en Cruz Azul a varios jugadores del Brentford a un jugador del Rigton a uno del Cadiz y por supuesto los de Chivas que bueno pues ya los habíamos visto en mi video de hace un momento por ahí también aparece Kevin McDonald del Dundee United algún jugador del Cincinnati del Cool City algunos otros de la Premier y a Martín Barragán en Puebla no sé por qué estaba pensando que estaba en Querétaro Martín Barragán pero bueno le van a añadir su rostro vuelvo a repetir a este lo escanearon con Pumas mismo caso que Juan José Miguel que también lo escanearon con Pumas y bueno más abajo podemos encontrar algunos otros jugadores de la Premier League de la Liga de Portugal y la Liga Italiana así que esta mis hermanos es la lista completa de nuevos rostros licenciados que vamos a encontrar en FIFA 22 vuelvo a repetir puede que llegue mañana o puede que llegue hasta la próxima semana primero estará llegando a PC ya que estén bien todos los parches estará llegando a consolas así que pues yo me despido mis hermanos por favor no olviden dejar su like no olviden suscribirse nos vemos hasta la próxima